Sobreviví Ya llevo más de dos lunas llenas sin ti Y yo pensaba que me iba a morir Pero sobreviví, sobreviví Librando alto Oirás mi música en la radio Así que vete acostumbrando A ver que soy mejor sin ti Que soy mejor sin ti La vida da mil vueltas pero te veía hasta el final Mi vida estaba llena, la tuya ya no pude llenar Y aunque aún me duela sé que el tiempo todo jurará Por fin Librando alto Bailando sola en mi cuarto Feliz en no estar aguantando Sus chistes machos y baratos Volumen alto Oirás mi música en la radio Así que vete acostumbrando Hoy que soy mejor sin ti Que soy mejor sin ti Sobreviví Pensé que eras el único con el que sería feliz Pero ahora ya entendí que eso tenía que vivir El mundo no empieza ni se acaba junto a ti La vida da mil vueltas y aunque te veía hasta el final Ahora me doy cuenta que el amor no te deja pensar Quisiera que vuelvas pero nada pudiera cambiar Así que estoy Vibrando alto Cantando sola en el alto Feliz en no estar aguantando Tus chistes machos y baratos Vibrando alto Cantando alto Cantando sola en mi cuarto Así que vete acostumbrando Oir que soy mejor sin ti Y que sobreviví pornography A ver A ver Aver 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 Gracias por ver el video